La mañana de este jueves se entregó por ante la Procuraduría General de la Corte de Apelación del Distrito Judicial Duarte, Luzperni Francisco, quien ultimó de varias puñaladas a su expareja sentimental Marcos Estrella, hecho ocurrido en la comunidad Batey Ginebra de Veragua, Gaspar Hernández. Al momento de entregarse, narra su versión del hecho. Él me amenazaba mucho en esos días, no obstante me dijo que si me iba para la casa de mi familia con mi hija, también es hija de él, me iba a matar. Entonces en esa madrugada del día primero a las 5, como ya lo dije, empezamos a discutir. Él llegó, quiso estar conmigo, yo no quise, porque ya como habíamos terminado, no había nada que nos unía, solamente la niña. Y me agarró por los cabellos, forcejamos, fuimos a la cocina, agarrándome de los cabellos, tomó un cuchillo, se le cayó, y yo no tuve otra acción que aprovechar el momento y agarrar el cuchillo, que mientras estábamos forcejeando, y así pasaron las cosas. La procuradora de la Corte de Apelación de esta ciudad, Ana Mercedes Burgos, declaró que se realizan las diligencias correspondientes para trasladar a la imputada al Distrito Judicial de Espaillat. Sí, ya ustedes escucharon, licenciado Fabián, el caso no es de nuestra jurisdicción, es de la jurisdicción de Moca. Nosotros vamos a proceder a recibir la joven aquí, para en el transcurso del día, en unas horas, que la misma sea transferida al Departamento Judicial de Moca. Ya la joven, hay una orden de arresto dictada en su contra, la cual será ejecutada en estos momentos, ya por la entrega que ha hecho el licenciado. Bernie Francisco se hizo acompañar de sus familiares y del abogado Fabián Mercedes Hernández. El día primero de este mes, a eso de las 5 de la madrugada, su expareja se presentó a la vivienda de ella, en actitud violenta. Estuvieron, ella le pidió que se retirara y él empezó a agredirle y pasó el hecho trágico de la muerte de la persona. En el día de ayer fuimos contactados por la familia. Sabemos que presentándole al Ministerio Público su integridad física y sus derechos se le van a hacer preservados. Este se suma a los múltiples hechos de violencia generados en la República Dominicana en los últimos días. En lo que concierne a la joven que se ha entregado en el día de hoy, será trasladada a la ciudad de Moca. Para NTN, reportó Joanny Paulino.